Hola, sean bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Juliana y si eres nueva o nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal en un botoncito rojo que dice suscribirse y le des click a la campanita que está al lado de este botón para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar la forma en la que despunto mi cabello sin que pierda las capas que ya tiene y pues les voy a mostrar la forma en la que me ha funcionado desde hace mucho tiempo, yo me corto el cabello de esta forma desde antes de dejarlo natural, entonces pues espero que les sea útil, espero que se animen a intentarlo, si lo hacen me dejan aquí en los comentarios cuál fue su resultado, cómo les fue, siendo que para muchas chicas es algo importante porque sé que a veces los peluqueros y las peluqueras no escuchan realmente nuestro pedido y siempre terminan cortando más, yo por eso no quise ir a la peluquería porque sabía que iba a terminar con el cabello más corto y yo quiero dejarlo aunque crezca entonces por eso lo hice esta vez acá en casa, pero ya yo creo que en dos meses, tres meses iré para que me hagan más capas y cambiar un poco el corte, pero para mantenerlo, para despuntarlo, lo hago yo y me funciona súper bien, así que les voy a mostrar cuáles son las herramientas o lo que necesitamos para cortar nuestro cabello y ya después las y los dejo con el video del paso a paso. Bueno, lo más importante para cortar nuestro cabello son las tijeras, estas son unas tijeras profesionales de la marca Kiepe, yo las compré en una tienda que se llama Strong Machine y me han funcionado súper bien, son muy buenas, entonces las recomiendo la idea es que utilicen tijeras para cabello y pues si son profesionales muchísimo mejor vamos a necesitar un cepillo para desenredar nuestro cabello, en este caso es el de Healthy Hair este también lo compré en esa tienda Strong Machine y también vamos a necesitar un peine de cerdas súper pegaditas para alinear nuestro cabello y hacer un poquito de tensión en nuestro cabello, vamos a necesitar también moñitas para el cabello y es opcional, pero pueden utilizar estos cauchitos para fijar mejor el cabello, bueno esto es lo que necesitamos para hacer el corte, ahora sí vamos al paso a paso. Como pueden ver empiezo con el cabello mojado, yo sé que ya deben estar diciendo ¿Cómo así Juliana? ¿No se supone que el cabello ondulado, rizado o crespo hay que cortarlo seco? No se angustien, en serio que ya les voy a dar mis razones del por qué lo hago así. Lo primero es que yo también utilizo herramientas de calor de vez en cuando, entonces en esas ocasiones mi cabello se vería trasquilado porque la intención del corte en seco es nivelar el encogimiento del cabello y a partir de esto diseñar el corte. La cosa es que naturalmente nuestro cabello no se encoge de forma pareja en toda la cabeza, por lo tanto se termina cortando más en ciertas partes y menos en otras pues para igualar el corte como tal. Otro punto es que el cabello ondulado no se encoge tanto como un cabello rizado o crespo, así que no le veo problema en cortarlo mojado, aunque previamente con el cabello seco lo que hago es calcular más o menos la cantidad de cabello que voy a cortar para que después no se vea tan corto porque pues obviamente tengo algo de encogimiento en mi cabello. Aclarado este punto, ahora sí vamos a pasar al proceso y como pudieron ver lo que hice fue mojar un poco el cabello porque ya lo tenía húmedo, después lo desenredé súper bien y lo dividí en tres sección. La primera de la nuca hacia abajo, la segunda va de la altura de las orejas hacia la 100 y la tercera va desde la altura de la 100 y agarra toda la parte de arriba de la cabeza. Hago estas secciones porque no quiero hacer capas en la base del cabello, quiero solamente despuntarla un poquito pero que quede recto y así no perder el largo en mi cabello. Ya en las secciones 2 y 3 sí quiero cortar para mantener las capas y despuntar un poco el cabello, por eso hago estas divisiones. Como pueden ver aquí yo hago la colita de la sección número 3 dejando más o menos unos dos dedos de espacio tomando como referencia el cabello de la frente y procuro hacerla lo más centrada posible. La idea es que amarremos súper bien estas secciones entonces tenemos que apretar muy muy bien nuestra moña En la sección 2 hago la cola hacia arriba, es decir hacia la división que hay entre la sección 2 y 3 y también la idea es hacerla lo más centrada posible y apretarla muy bien Cuando hayamos hecho las colitas nuestro cabello se va a ver así y ya estamos listas para cortarlo. Bueno, a la hora de cortar el cabello lo que yo hago es asegurarme primero de que mi cabello esté bien desenredado, después tomo un peine con las cerdas bien pegaditas para alinear el cabello y medir la cantidad que voy a cortar y listo, ahí lo corto. Después de cortar tomo las tijeras de forma vertical y le doy como picotazos al cabello para que no quede una línea recta muy marcada Como pueden ver en la sección 3 corté más o menos 3 centímetros, en la sección 2 aproximadamente 2 centímetros esto lo hago así para que el cabello tome el efecto como degradado en las capas y que tenga armonía el corte Si quieren medir mejor la cantidad de cabello que van a cortar pueden ir poniendo cauchos a lo largo de la coleta y la última la ubican a la altura que quieran hacer el corte y así van a tener más precisión Ya en la sección número 1 lo que hago es dividirla por la mitad y mandar las partes hacia adelante, es decir hacia mi pecho alineo muy bien el cabello y corto Aquí corté más o menos un centímetro y voy a hacer lo mismo en el otro lado Ya cuando haya cortado la base junto los mechones para ver si están parejos y si no están los arreglo y listo Al cortar la base así obtenemos un efecto como en uno tan pronunciada así que queda casi recta Para finalizar corto los laterales ya que en la coleta que hicimos para la sección 2 no alcanzamos a cortar mucho de esta parte Entonces aquí corte más o menos 2 centímetros Es como despunto mi cabello y mantengo las capas Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades Darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo